EL COMENTARIO NACIONAL DE QUE ESTÁ CON ELLA, TAMBIÉN, LA PRECIOSA SIOMARA. SEÑORES, HOY NOS VISITA ALGUIEN MUY IMPORTANTE DENTRO DEL HUMOR EN CUBA DE TODOS LOS TIEMPOS, LA GRAN HUMORISTA COMEDIANTE CARMENCITA RUIZ, UNA DE LAS GRANDES DE CUBA. BIENVENIDA, CARMEN. ¿CUANTOS AÑOS? GRACIAS, ES UN PLACER. UN PLACER. YO SÉ QUE ESTÁS CONTENTA PORQUE ESTÁS AQUÍ EN MIAMI POR PRIMERA VEZ. EN MIAMI, CARMENCITA, SEÑORES, BUENO, LA RECORDARÁN DE SU FAMOSA... AQUEL PERSONAJE, ¿CÓMO SE LLAMA? TERESA PRIETO. TERESA PRIETO, VERDAD QUE SÍ, TERESA PRIETO, QUE NACIÓ EN EL CONJUNTO NACIONAL DE ESPECTACOLO, VERDAD? JUSTAMENTE. TENÍA UNA VOZ MUY PARTICULAR ESE PERSONAJE. UNA VOZ MUY PECULAR. Y ADEMÁS, Y ALGO PSIQUIÁTRICA. ¿CÓMO ESTÁS, MI CHINO? ¿CÓMO TE VA, MI CHINO? ASÍ MISMO ES. QUÉ CUERTA, QUÉ BOLERO, QUÉ CUARGA. OYE, TERESA PRIETO TIENE QUE VERDAR CON CARMENCITA RUIZ. NO. ¿NO? TERESA ES UNA COSA Y CARMENCITA ES OTRA. ¿CÓMO NACIÓ TERESA PRIETO? MIRA, TERESA PRIETO NACIÓ, BUENO, ESTÁBAMOS EN EL CONJUNTO NACIONAL DE ESPECTACOLO, Y DENTRO DE INSAIOS QUE NOS DABAN UN DESCANSO, PUES ME PONÍ A HABLAR, PORQUE ESTUVO EXERVANDO A MUCHAS PERSONAS, Y A UNA LE VÍ UN DEJE, MÁS O MENOS. ESTAMOS HABLANDO DEL CONJUNTO NACIONAL DE ESPECTACOLO, ALGO MUY ESPECIAL DENTRO DEL HUMOR, DENTRO DEL ESPECTACOLO CUBANO, SEÑORES, PORQUE LO QUE TENÍA ERA UN TODOS ESTRELLAS, PIRULO, ESTABAN TAMBIÉN... CARLOS RUIZ DE LA TEJERA, JORGE GUERRA, SOLEMA CRUZ, QUE ESTÁ HOY EN DÍA AQUI CON NOSOTROS. HÉCTOR ZUMBADO, UN GENIO DEL HUMOR. ERA EL QUE NOS ESCRIBÍA, EDUARDO RÓMULO QUE ESCRIBÍA TAMBIÉN, Y YO OTRO QUE ME DIJO POR AHÍ AHORITA A CARLOS, DE OTRO QUE ESCRIBÍA. SÍ, OTRO ESCRIBITOR DE ESA ÉPOCA, DE ESA ÉPOCA. GUERRERO. GUERRERO, GUERRERO. Y ANALIDIA MENDEZ, ANALIDIA MENDEZ TAMBIÉN QUE ESTABAN EN EL CONJUNTO DE ESPECTACOLO. ERA NIÑO, PERO ME ACUERDO PERFECTAMENTE DE GUERRERO, QUE ERA... Y CALMECITA, AHÍ SURGIÓ... ESTÁ AHÍ SURGIÓN, MIANDO A ESA SEÑORA, Y ENTONCES ME FIJÉ EN ELLA Y LE PUSE PARTE DE MÍ. Y EMPECÉ A ARRASTRAR LA R, EMPECÉ A ARRASTRAR LA R Y A PONERLE, ENTONCES UN DÍA VIRULO ME DICE, MIRA, LA GENTE DEL TEATRO SE ESTÁ RIENDO, LOS QUE ESTÁN AQUÍ, NO SÉ QUÉ, NO SÉ CUÁNDO, EL TEXTO QUE TIENES QUE DECIR POR LA NOCHE, LO VAS A DECIR ASÍ. LO DIJE, Y AH, ME SENTÍ MUY NERVIOSO. ERAN LOS 80, MARAVILLOSO, HABÍA UN... ANIO 83, 84. EL CONJUNTO NACIONAL DE ESPECTÁCULA, QUE ERAN TODOS ESTRELLAS, COMO LES DIJE, Y ADEMÁS UN HUMOR INTELIGENTE. GRACIAS. DESPUÉS LLEGARON LOS 90, EL 2000, LLEGÓ ESTA FALTA DE ORTOGRAFÍA QUE ESTÁ EN EL OXÍGENO, SEÑORES, Y EL HUMOR, PARA MÍ, BAJÓ DE NIVEL. ¿CÓMO ENFRENTÓ TERESA PRIETO, CÓMO ENFRENTÓ CARMENCITA EL PROBLEMA DE LO QUE HA PASADO CON EL HUMOR A NIVEL MUNDIAL, DIRÍA YO, DESPUÉ DE HABER TRABAJADO EN EL CONJUNTO NACIONAL DE ESPECTÁCULA? SÍ, MIRA, TE VOY A DECIR, EN CUBA HAY MUCHO MACHISMO DE HUMOR, SON MUY MACHISTAS. Y MUCHOS HOMBRES TAMBIÉN HACIENDO EL HUMOR. ENTONCES, NO QUIEREN QUE LAS MUJERES HAGAMOS HUMOR, POR QUÉ SI PODEMOS, MIRA, YO SOY UNA DE LAS ATREVIDAS, QUE HE TRATADO DE ESTAR DURANTE TOD ESE TIEMPO, LOS AÑOS 83, 84, NO SÉ QUÉ, PERO HE TRATADO DE MANTENERME, HACER HUMOR, POR QUÉ NO ME PUEDO LANZAR, POR QUÉ NO ME PUEDO TIRAR. ADEMÁS POCAS MUJERES Y POCAS AFRO-CUBANAS HACIENDO EL HUMOR TAMBIÉN. EXACTAMENTE, ENTONCES SI BAILO, CANTO Y ACTUO, POR QUÉ NO VOY A TRATAR DE HACER HUMOR Y MONÓLOGO Y ESTAS COSAS, Y TODOS ELLOS SON MIS COMPAÑEROS, PERO LES DIGO QUE SON MACHISTAS, SON MIS COMPAÑERES PERO SON MACHISTAS Y NO MACHISTAS. HACÍA FALTA QUE LLEGAR A UNA MUJER ASÍ, SEÑORES, A PONER LAS COSAS DONDE DEBEN ESTAR. EL FAMOSO MONÓLOGO DEL BESO DE UN FRAGMENTICO, CARMEN, QUE ES UNA MAROVILLA ESO. Y ANTES DE COMENZAR QUIERO Agradecer LA GENTILIA, PERDÓ, LA GENTILESA DE LOS ORGANIZADORES DE ESTATIVIDAD POR HABER PONER MI TESIS. ¿ES PELIGLOSO BESARSE? FÍJESE QUE ESTÁ HACIENDO UNA INTERLOGACIÓN O MÁS, ¿ES PELIGLOSO BESARSE? NO, PARA NADA. OYE, NO, PORQUE HACER RATO YO FUE DE UN CADÁVER. OYE, PORQUE LOS QUE SE BESAN ALLÁ DENTRO ES EL CUARTICO, PERO ES UN CADÁVER, MI CHIRINO. NO, EL BESO ES, EL BESO ES ESPANTOSO, EL BESO ES MALO, EL BESO ES MALÍSIMO, EL BESO ES, EL BESO ES RICÍSIMO. OYE, MARTÍN EL MELEO DE LOS 80, EH. UN PEDACITO, UN PEDACITO, UN PEDACITO, UN PEDACITO, UN PEDACITO, UN PEDACITO, HASTA AHÍ. OYE, HASTA AHÍ, HASTA AHÍ. CARNECITA SE VA A PRESENTAR EN LA CUEVA DEL PIRATA, EL LUGAR QUE ESTÁ DE MODA AHORA, SEÑORES. ME LO TABA DICIENDO JOSÉ COL, OMAR, QUE BUENO ESTÁ LA CUEVA DEL PIRATA. TODÍA NO SE HA PUESTO BUENO, PORQUE VA A SER UN GRAN SHOW LO QUE SE VA A HACER VIERNES Y SÁBADO. ¿TÚ TE VAS A PRESENTAR QUÉ DÍAS? VIERNES 28 Y EL SÁBADO 29 VOY A ESTAR EN LA CUEVA DEL PIRATA. YO LOS INVITO A TODOS, SI QUIEREN IR, SI QUIEREN VER, SI QUIEREN DISFRUTAR, VOY A ESTAR ALLÍ. YA. Y ENTONCES, CON TODO EL ELENCO QUE ESTÁ ALLÍ PRESENTANDO. POR SUPUESTO, ES EL TREMENDO ESPECTACO, CARME, ESTAMOS MUY CONTENTOS DE QUE ESTÉS CON NOSOTROS AQUÍ EN TN3 Y DE ESTE PRECIOSO RENCUENTRO, NO SOLAMENTE CON SULEMA QUE TRABAJÓ MUCHO CONTIGO, SINO TAMBÉN CON TODOS NOSOTROS QUE TE QUEREMOS Y TE RECORDAMOS MUY CHICOS. YO LE MANDO UN SALUDO A TODOS LOS CUBANOS QUE ESTÁN AQUÍ, SALUDO PARA TI Y EL DIRECTOR Y... ESPECTAMOS UN MOMENTICO, ESPECTAMOS UN MOMENTICO. Y ADEMÁS, OMAR, CARME SITA VA A ESTAR TRABAJANDO EN TN3. ¿Ah, SÍ? VA A ESTAR TRABAJANDO EN TN3, ¿OK? MÁRVILLA. BIENVENIDA, BIENVENIDA. GRACIAS, CHARLITÍN. ES UN SKETCH AHORA MISMO. I LOVE YOU, CHARLITÍN. I LOVE YOU. MILE QUE ME LLEVO COMO UNA BANGUERA, CHARLITÍN. VAMOS CON NADIE QUE ESTÁ EN PUNTO.